Eres tanque en mi ser Póreme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir A que hoy que me quieras Más de lo que me amas Pépsenlo, como dijiste De ráma tu gloria De ráma tu gloria Pépsenlo, como dijiste De ráma tu gloria 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 Pépsenlo, oh Señor Y nunca vengo Pépsenlo, oh Señor Pépsenlo, como dijiste De ráma tu gloria